Bueno, mi rol simplemente es el que hubiera tomado Jesús, al que nosotros invitamos. Ángel Pérez más que nada es un amigo de la familia por más de 25 años. Tenemos una relación muy estrecha, no de ahora que es alcalde o que era alcalde, sino que Ángel Pérez ha sido un amigo desde mucho antes de ser alcalde. Así que esa relación es la que nos trajo a estar acá, aparte también de que somos pastores también, y nos compete estar en momentos como este. Ángel ha estado conectado con nosotros por muchísimo tiempo, hemos sido parte de su familia, y cuando vimos que entró este proceso, como parte de nuestra comunicación constante, nos comunicamos y nos ofrecimos para estar a su lado, y él lo vio muy bien, y por eso estuvimos acá. Es algo que no se esperaba, son cosas que muchas veces suceden, es cosas que todos como seres humanos enfrentamos día a día, sorprendidos, pero realmente no puedo admitir un juicio más allá de todo esto, porque todos los seres humanos nos equivocamos. Ángel es un hombre de fe, ha estado, te diría que dolido por toda esta situación, porque es su familia, pero Ángel no ha perdido la esperanza ni la fe, y es que en medio de cualquier proceso, el Padre Eterno que él ha conocido, está con él. Ángel Pérez, desde que yo lo conozco, siempre ha sido un hombre cristiano, de hecho, mira, hace muchos años atrás, yo compartía con él y tocábamos juntos, él cantaba y yo tocaba en un grupo que él tenía, o sea, Ángel Pérez siempre ha sido un hombre cristiano, hombre de valores, de principios, nunca había conocido a Ángel, en un ámbito que no sea fuera de la iglesia. Bueno, mira, tanto yo como mi esposa, el apóstol Caribe Mujica, hemos estado con él en este proceso, simplemente dándole apoyo espiritual, diciéndole pues que no importa lo que esté pasando, el Dios que él ha conocido, el Padre que él ha conocido, está con él y va a estar con él. Nosotros creemos que en medio de todas las cosas, los seres humanos nos equivocamos día a día, si él cometió un error, hay un Padre perdonador, Jesús vino a esta tierra para morir por nuestros pecados, oye, no solamente los pasados, los presentes y los futuros, y estamos muy claros con eso, estamos aquí como parte del apoyo para él y para sus hijas, su hijo, Ángel lo amamos demasiado y estuvimos con él, estamos con él y estaremos con él. Decir que Ángel está buscando de Dios ahora por esta situación es una mentira, como te dije, Ángel lo conocemos por más de 25 años, Ángel siempre ha sido una persona de valores cristianos, Ángel ama al Padre con todo el corazón, cuando hablo del Padre me refiero al Padre eterno, nuestro Padre de los cielos, Ángel siempre ha sido esa persona, esto no es algo que él está fingiendo porque conozco su corazón, sé que lo conoce, soy yo, Ángel siempre ha sido una persona de valores desde el principio, y si por alguna razón, no él, alguna otra persona, no es su caso, otra persona tuviera una situación difícil, pues es un buen momento para acercarse a aquel que nos dio la vida, porque hay veces que situaciones en nuestra vida difíciles nos acercan al lado de la vida, y creo que Jesús vive en nosotros y su intención es que sea siempre el que intercede, que de alguna manera dice, si te equivocaste, estoy aquí para ti, creo que es importante reconocer que si Jesús murió en la cruz y resucitó luego, nosotros no tomamos eso como una llave para poder hallar gracia, entonces realmente estamos perdiendo el tiempo.